Hola, hoy estoy haciendo este vídeo para enseñaros las nuevas tarjetas de visita que me acaban de llegar. Estas son tarjetas para mi tienda online, son las que normalmente se suelen enviar con los pedidos o se reparten en salones o amigos y conocidos y tienen mis datos detrás para que puedan encontrarme en internet. Estas en concreto me han costado unos 15 euros, vienen 200. He tenido que hacer yo mi propio diseño, lo he enviado y ellos me lo han impreso. Voy a enseñaros un poco la calidad de esta tienda porque la verdad es que el precio por el precio está genial. Entonces estas son las tarjetas, como veis el color está muy 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 bien, la imagen no está pixelada en absoluto. Yo las he pedido sin laminar pero también podéis pedir las laminadas. Yo creo que si es para empezar no tenéis necesidad de pedir las laminadas porque estas son duras y están muy bien, no creo que necesiten nada más. Si estáis buscando un resultado un poco más profesional podéis laminarlas a gusto. Y bueno, como veis por delante he puesto mi logo y por detrás tengo mis redes sociales. Entonces tengo aquí mi tienda, mi Instagram, mi canal de YouTube y mi email. Yo creo que las tarjetas no son necesarias al empezar una tienda, pero sí que cuando empecéis a tener unas cuantas ventas es una muy buena manera de haceros publicidad. Esta tienda las tiene muy baratas, como veis la calidad está muy bien. La única pega que tiene es que vais a tener que haceroslas vosotros mismos. También podéis pagar a alguien para que os haga el diseño, pero eso os va a salir un poquito más caro y ya el precio va a subir. Y eso como veis aquí hay 200 tarjetas. Y bueno, yo estoy muy contenta con el resultado. Espero que esto os haya servido y hasta la próxima.